¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aléjate de mi vista! ¡Mis hijos tienen mejores regalos! ¡Mamá! 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 ¡Te extrañamos mucho! ¿Nanita? ¿Por qué lloras? ¿Que te duele algo? ¡No, ñañita! ¡No me duele nada! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Vámonos a vender sonrisas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera, ñañita! ¡Voy a dejar echando seguro a nuestra casa! ¡Si no! ¡Pueden robar nuestras cositas y sin ladrones! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ya está puesto la landa para que no soben los ladrones! ¡Vamos! ¡Bésame a los globos! ¡Yo quiero! ¡Yungo! ¡Vamos a vender sonrisas! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! Por favor, ¿me puede comprar un globito? ¿Y yo para qué quiero esos globos sucios? ¡Ya, sí! Para que lleve de regalo a sus hijos por Navidad. Mira, niño sucio, aléjate de mi vista. Mis hijos tienen mejores regalos. No como esos simples globos. Ah, y al menos dile a tu mamá que los bañe, niño sucio. Mamá, pero si nosotros no tenemos mamá. ¡Pero al menos párdenme del globo! ¡Oh, mi ñañita! ¡No me hagan pan! ¡No me hagan pan! ¿Quieres más? Sí. Cómete mi pan para que crezcas bien fuerte. Yo ya no avanza, ya me até. Gracias, nañito. Cómete, cómete. Te quiero mucho. Mira, ñañito. ¡Vámonos a nuestra casa y termoní! 신�ancio. ¡Vámonos a nuestra casa! Adiós. Te quiero mucho Season 3, 2007. ¡No, viñito. ¡K junta! ¡Nosotros papitos no están con nosotros! Es que Ñañita y ellos están en el cielo. ¿Y por qué no nos llevaron? Porque tú y yo aún tenemos que conquistar el mundo. Porque tú y yo vamos a llegar muy lejos. Ya verás, Ñañita, ya verás. Aunque muchos nos pesateen, demostramosles que nosotros también somos capaces y que sí podemos. Te quiero mucho, Ñañita. Yo también, Ñañita. Vámonos a dormir. Técate los zapatitos. Ñañita, mande, Ñañita. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para ti también, Ñañita! Esta es la triste Navidad de muchos. Por eso, niño, joven que me estás escuchando, te invito a que hagas conciencia y valores a tus padres. ¿Cuántos no desearían estar en tu lugar y tú menospreciando lo que ellos te brindan?